El tema para esta serie se titula Los cinco lenguajes del amor. Vamos a hablar acerca del matrimonio y vamos a ver cómo en el matrimonio, hermanos, la comunicación y el amor son básicos, son importantes. Si en cualquier otra relación la comunicación y el amor son importantes, en el matrimonio aún lo es más. El amor no es suficiente. Es importante cerciorarnos si estamos comunicando el amor. Si estamos comunicando el amor. Yo puedo amar a mi esposa, pero debo verificar si mi esposa recibe ese amor. Muchas veces existe la queja en muchos matrimonios. El esposo dice es que yo amo a mi esposa, pero la esposa dice es que yo no siento que me ames o a la inversa. La mujer puede decir yo amo mucho a mi esposo, pero el esposo dice es que yo no siento que me ames. Entonces ahí hay un problema. Tenemos que verificar. Una cosa es que yo ame a mi esposa o mi esposa me ame a mí. Y otra cosa es que percibamos ese amor. Es muy importante. Por lo tanto, comunicar el amor es muy importante. ¿Saben por qué? Porque cuando se pierde la comunicación del amor, perdemos algo muy importante. Antiguamente, hermanos, en la guerra, el enemigo, lo primero que hacía o de las primeras cosas que hacía con su enemigo era cortar su pieza de comunicación. El ejército, el ejército, el ejército enemigo, hermanos, ¿qué hacía? Destruía carreteras, destruía líneas telefónicas, lo antiguamente, destruía la radio. ¿Por qué hacía eso? Porque ellos sabían que si a mi enemigo de corto comunicación, carreteras, teléfono, internet, radio, televisión, si rompo esa comunicación, mi enemigo va a tener problemas y va a ser más fácil ganarle. Satanás sabe eso. Y él, si quiere destruir nuestro matrimonio, una de las cosas que va a hacer es destruir la comunicación. Que el amor no fluya. Y aunque amemos a nuestra pareja, a nuestro cónyuge, él va a perseguir que no se perciba ese amor. Por lo tanto, la comunicación es muy importante. La vez pasada les decía, el matrimonio es tan importante porque es institución divina. Esta es una ventaja que tenemos los cristianos. Los cristianos percibimos el matrimonio no como un simple contrato social. Para nosotros es algo más. Es un pacto divino. Dios interviene en eso. Y nosotros hemos descubierto que el matrimonio es la relación más intrínseca. La vez pasada creo que les explicaba de la simbiosis. Es la relación más profunda que puede haber entre uno y una mujer. Es simbiótica. Les explicaba esa palabra. Viene de la relación entre el madre, la mamá y el feto, el bebito dentro de su vientre. Cuando el bebito está dentro del vientre de mamá, es una simbiosis. Dos vidas en una sola. Y les explicaba. ¿Por qué es simbiosis? Porque si mamá come, el bebito come. Mamá está alegre y el bebito está alegre. Mamá está triste y el bebito está triste. Mamá no come y el bebito no come o come lo que pueda. Es simbiosis. Esa simbiosis se rompe cuando el bebito nace. Al nacer, la mamá expulsa del vientre a su bebé, se corta el condón umbilical y se acabó la simbiosis. Y les explicaba. Jamás volvemos a experimentar una simbiosis así hasta que nos casamos. Cuando nos casamos otra vez, hermanos, sentimos que formamos parte de otra persona. Es simbiosis. Por eso la Biblia dice. Y serán una sola carne, un solo ser. Entonces, hermanos, el matrimonio es algo divino, pero también es una relación profunda, intrínseca. Es una simbiosis física, emocional y hasta espiritual. Entonces, la comunicación del amor, hermanos, va a ser básica. Y en estos temas, el ejemplo para nosotros va a ser Dios. Miren, Dios nos ama, pero no se conforma con amarnos. Él comunica su amor hacia nosotros. Y lo hace de muchas maneras. El tema de esta serie es cinco lenguajes del amor. Cinco formas de decir te amo. ¿Por qué cinco? Porque es importante que la comunicación sea por varios medios. Y lo que vamos a ver es que en nuestro matrimonio debemos procurar que las cinco formas de decir te amo en el matrimonio existan en cada uno de nosotros. Si uno da cuenta en esta serie de pláticas que poseo solamente una forma de decir te amo a mi esposa, Dios, yo debo cambiar y debo aspirar a tener tres, cuatro o las cinco formas de decirle te amo. ¿Saben por qué? Porque Dios nos ama. Él va a ser nuestro ejemplo. Dios nos ama y él de varias formas y de muchas maneras nos ha dicho que nos ama. Él se preocupa porque percibamos ese amor. Dice Hebreos 1.1. Dice el escritor, Dios habiendo, fíjense, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo los padres por los profetas, en esos posteros días nos ha hablado por el Hijo. Fíjense lo que dice este verso tan pequeño pero tan profundo. Dice Dios nos ha hablado al ser humano, nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Fíjense, Dios usa muchos canales para decirnos te amo. ¿Por qué muchas veces y de muchas maneras? Para confirmar, hermanos, Dios no se conforma con amarnos, sino que se preocupa porque captemos el mensaje. Por eso, muchas veces y de muchas maneras. Y luego dice, ¿a quién? A los, por ejemplo, a los padres por los profetas. Usó muchos medios. Nos habló, por ejemplo, por profetas, por jueces, por ángeles, por sueños, por visiones. Y dice, y la última y la más hermosa nos habla a través de su Hijo. Y a través de su Hijo, Dios nos dice que nos ama. Así es que grabe eso, hermano. Dios nos habla, nos ha dicho te amo muchas veces y de muchas maneras. Porque Dios quiere confirmar que captemos el mensaje del amor. Hoy mismo, hermanos, Dios muchas veces y de muchas maneras nos dice que nos ama. Hoy usted despertó y al despertar usted miró su casa. Y Dios le está diciendo, te amo porque guardé tu casa en esta noche. Usted golpeó a su lado y miró a su esposa. Y es otra manera en la cual Dios le dice, mira, te amo, aquí está tu esposa, está tranquila, está sana. Se levantó y fue al cuarto de sus hijos y miró a sus hijos tranquilos. Y Dios dice, mira, te amo, aquí están tus hijos. Prepararon el desayuno, se sentaron en la mesa y Dios le dice, te amo, mira, aquí está tu mesa. Es más, en este mismo momento, Dios nos dice que nos ama porque nos permite estar aquí, reunidos en esta ocasión, meditando en su palabra. Dios sigue diciéndonos muchas veces y de muchas maneras, cada día, te amo. Hermanos, y ahora, lo más importante, a través de Jesucristo, pero de la manera más clara. En el matrimonio, hermanos, tiene que ser algo semejante. En el matrimonio hay muchas maneras de decirle a tu esposa o a tu esposo, te amo. La comunicación y el amor son necesarios. El ser humano nació para dar y recibir amor. Las dos vías. Entonces, Dios así nos creó. Por eso dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Sabe por qué? Porque el hombre necesita amar y ser amado. Reciprocidad. Cuando se siente, hermanos, fíjese, cuando un ser humano siente que no hay reciprocidad, cuando amo, pero no me amas, cuando quizá tú me amas, pero yo no te puedo amar, o cuando no hay amor en una relación, esa relación está en graves apuros. Se puede morir. Un ser humano, esa relación puede morir. Un ser humano, hermanos, que en su vida siente que nadie lo ama, que nadie lo quiere, porque desde niño mi papá nunca me abrazó, de niño mi mamá nunca me besó, crecí en la soledad, me casé y no puedo manifestar amor a mi esposa. Ese hombre o esa mujer está deprimida y está enferma. El ser humano nació para dar y recibir afecto y necesitamos que en el matrimonio esto se confirme. Hermano, le voy a hacer una pregunta. Primero los varones. Hermano, ¿usted ama a su esposa? Yo pienso que sí. Pero la pregunta es, ¿su esposa siente que usted la ama? ¿Alguna vez su esposa le ha dicho, yo no sé, Aérona, para allá, para su república, cómo se diga, acá en México la mujer tiene muchos nombres para elegirles a su esposo. Le dice, mi amor, mi gordo, de muchas maneras. ¿Alguna vez su esposa le ha dicho, oye, mi amor, es que yo siento que tú no me amas, siento que me descuidas, me siento sola. ¿Alguna vez se lo ha dicho? Entonces, foco rojo, peligro. Usted puede decir, es que yo te amo. El problema es que ella le está diciendo, es que yo siento que no me amas. Siento que no te intereso, siento que me dejas sola. Ese es el problema. Ahora, hermana, voy con usted. ¿Ama a su esposo? Yo creo que sí. Pero la pregunta es, la pregunta es, ¿alguna vez su esposo se ha quejado? Y alguna vez su esposo le ha dicho, mi amor, es que siento que no me amas, siento que no te intereso. ¿Se lo ha dicho? Entonces, foquito rojo, como semáforo, que está diciendo peligro. Porque otra vez puede ser que yo ame a mi cónyuge. El problema es que él me está diciendo, o ella me está diciendo, es que yo no siento que me ames. Por eso Dios, muchas veces, y de muchas maneras, nos dice, te amo. Para que nosotros no tengamos el pretexto de decir, es que Dios no me ama. O sea, es que no abres tus ojos. Pero en el matrimonio, hermanos, tenemos que poner un semáforo rojo. Si acaso existe una queja. Cuando uno o los dos diga, es que yo siento que no me amas, semáforo rojo, tenemos que hacer algo. Y tenemos que verificar de qué manera necesito decirte que te amo. Hermano, vamos a ver, pues, cinco formas de decirte amo. ¿Sabe para qué? Para que usted analice de las cinco formas cuál yo no estoy usando. Y quizás la que mi esposa está esperando. ¿Cuál es la que yo no uso? Y quizás la que su esposo está esperando que usted use. ¿Cuáles son las formas que yo uso? A lo mejor no uso ninguna, hermano. Es un peligro. O hermana, es un peligro. Y la otra pregunta, ¿cuál es la forma en que mi cónyuge me está diciendo que me ama? ¿Para qué descubramos eso? Mi esposa o su esposo está usando una forma para decirle que lo ama. Y usted no se ha dado cuenta. Así es que el objetivo de esta serie es que entendamos que hay manera de decirte amo. ¿Cuál es uso yo? ¿Cuál es uso a mi esposa? Y que de esta manera confirmemos el amor que nos profesamos. Si alguno se queja y dice, es que yo no siento que me ames, entonces no será que no estamos usando los lenguajes del amor. O quizás puede ser que estoy usando el lenguaje equivocado y mi esposa no siente que la amo, a pesar de que yo se lo digo, pero se lo estoy diciendo en un lenguaje que ella no se ha dado cuenta. Vamos a ver, pues, cinco formas de decir que amo. Y vamos con la primera. Y la primera, hermanos, es la más elemental. Es la más sencilla. Pero ¿saben qué? A veces es la que más ausente está. Aunque es la más elemental y aparentemente es la más sencilla. ¿Sabe cuál es el primer lenguaje del amor? Pues con palabras afirmativas. Es decir, el lenguaje verbal. Es decir, hermanos, si usted ama a su esposa, hermana, si usted ama a su esposo, entonces dígaselo con palabras. Este lenguaje, hermanos, es el más sencillo, el más elemental. Y ¿saben qué? A veces es el más difícil y el más ausente. Porque los hombres decimos, pero ¿para qué le digo que mi esposa ya no sabe? Entonces no se lo digo. No, es que es necesario. Dígaselo. Le voy a decir una cosa. A los hombres nos incomoda que nuestra esposa nos diga de manera verbal que nos ama. Porque los hombres no somos muy auditivos. Nos gusta que nos diga, mi esposa nos gusta que nos diga que nos ama con otro lenguaje. Vamos a hacerlo después. Pero quiero decirle, hermano Barón, una cosa. A la mujer, el lenguaje más preferente que tiene es el del oído. La mujer necesita oír palabras donde usted diga que la ama. ¿Sabe cuál es la queja más recurrente en consulta, hermanos? Yo no sé si desde la vez pasada en mi presentación yo les decía, yo aparte de ser predicador y dar pláticas en iglesia, di clase mucho tiempo en la universidad y tuve mi consultorio. Soy psicólogo y tengo mi especialidad en terapia de familia y de pareja, de matrimonio. Y durante años tuve mi consultorio. ¿Sabe cuál es la queja más recurrente en consulta de los matrimonios? ¿Sabe cuál es la queja? Las mujeres se quejan mucho del hombre. ¿Y saben qué dicen? Es que mi esposo no habla. Es la queja de muchas hermanas. Es que no habla. Es que no dice nada. Le pregunto, mi amor, ¿cómo te fue el trabajo? Pues bien. ¿A quién viste? Pues a nadie. ¿Cómo te fue? Pues regular. ¿Qué hiciste? Pues trabajé. O sea, no habla. No le gusta mucho hablar. Incluso los varones de la iglesia. En la iglesia hablamos mucho. Van a hablar mucho. Llegamos a la casa y callados. Prendemos la tele y no hablamos. Es la queja. Ahora, si hablamos poco, pues menos. Le decimos a nuestra esposa, oye, mi amor, te amo. Yo le pregunto, hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted le dijo palabras amorosas a su esposa? De novios, ¿no? De novios, no, de novios seramos muy habladores, ¿verdad? Le decíamos, te amo, mi princesa, no sé qué punto le decíamos. Y de casados, como que la boca se nos cierra. Entonces, hermanos, el primer lenguaje del amor es el verbal. Real, dígaselo con palabras afirmativas. Se hizo un estudio, hermanos. Se hizo un estudio y se comprobó que para que una relación afectiva sea efectiva, una relación de amor sea efectiva, se necesitan, fíjese, y eso es para todas las relaciones afectivas, se necesitan entre nueve y doce cariños diarios. Si yo, papá, quiero que mi hija o que mi hijo crezca sano, relativamente en lo emocional, al día debo darle entre nueve y doce cariños diarios a ese muchachito para que crezca sano. Doce, de nueve a doce cariños diarios entre los padres y los hijos, de los hijos a los padres, porque también es a la inversa, de hijos a padres. Y en el matrimonio, hermanos, en el matrimonio se necesitan de nueve a doce cariños diarios. Si los dosificamos durante el día, pues imagínense, serían, pues si nos vamos a lo bajito, nueve cariños diarios serían tres a la mañana, tres a mediodía y tres a la noche. Así es que esa es la dosis. Tres cariños a levantarnos, tres cariños a mediodía después de comer y tres cariños antes de acostarnos. Para una relación más o menos estable y saludable. El lenguaje verbal, hermanos, no puede faltar. Y vuelvo a preguntarle, hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted usó palabras bonitas para su esposo, hermana, o para su esposa? Vivir toda una vida matrimonial sin palabras hermosas entre nosotros, hermanos, como esposos, es como correr un carro sin aceite. El motor se va a quemar y tarde o temprano vamos a tener problemas. Así es que, hermanos, las palabras afectivas deben estar presentes. Dios así es, ya lo vimos. Dios, hermanos, día a día nos dice, te amo. Obviamente no usa el lenguaje verbal, ¿verdad? Pero dice, te amo. Como decíamos, al despertar, mi hijo, te amo. Al mirar a tu esposa, al ver a tus hijos, al estar en la mesa, a desayunar. Dios te está diciendo, te amo. Al estar aquí nos dice, te amo. Cuando pasan los días, hermanos, pues, en nuestro matrimonio y no decimos palabras amorosas, entonces esa relación se puede enfriar, se deprime, porque hay pérdida de interés. Pregunta, hermanos, ¿cuántos años tienes de matrimonio? ¿Cuántos años llevas de casado? Pregunta, ¿cómo ha sido tu lenguaje en todo este matrimonio? ¿Eres una persona que usa palabras afectivas con tu esposa o con tu esposo? ¿Tienes un vocabulario amable con ella? ¿Cómo la llamas? ¿Cómo le dices? Cuando estás en la mesa y quieres que, y te falta algo en la mesa, ¿cómo se lo pides a tu esposa? ¿Con palabras cariñosas? ¿Cuando despiertas y quieres que se levante, ¿cómo se lo pides? ¿Cuando es hora de ir a la cama, ¿cómo le dices, vamos a dormir con poco? Es decir, en tu lenguaje cotidiano, ¿cómo es? ¿Ustedes son palabras cariñosas? ¿Cómo calificas tu matrimonio? Al día de hoy, ¿Cuántos años tienes de casado y cómo lo calificas? ¿Es bueno? Puede decir, pues mi matrimonio es bueno. Puede decir, pues está regular, hermano. Puede decir, pues hermano, no, pues no alcanzo a regular, creo que es medio malo. O puede decir, mi matrimonio ahorita está en un momento pésimo, hermano. Estamos pésimos en nuestra relación. ¿Sabes qué? Si tu matrimonio lo calificas como bueno, regular, o malo, o pésimo, tu vocabulario puede ser que esté influyendo en gran manera en la situación en la cual hoy está tu matrimonio. Por eso la importancia del primer lenguaje del amor es con palabras. ¿Qué palabras usas en tu matrimonio? Dice la palabra de Dios, Proverbios 18, 21. Fíjese lo que dice. La muerte y la vida están en el poder de tu lengua o de la lengua. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, es decir, de la palabra. Las palabras que tú uses dan vida a tu matrimonio y lo hacen florecer. O las palabras que tú uses están matando tu matrimonio. Santiago lo dice. La lengua, las palabras, el vocabulario es como una pequeña llama que puede ser un gran incendio. Si tu matrimonio hoy es un gran incendio, es un infierno que no aguantas, puede ser por tus palabras, por lo que dices o por lo que no dices. Entonces dice el proverbista, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Dice el otro proverbio, 15, 4. Dice, la lengua, fíjese, la lengua pasible es árbol de vida, mala perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Las bonitas palabras en el matrimonio son como árbol hermoso, pero las palabras duras, dice, son quebrantamiento de espíritu, rompen el corazón de una persona. Con una palabra tú puedes romper el corazón de tu esposo o de tu esposa. Dice, por ver, versículo 12, 18, fíjese lo que dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, fíjese, hay hombres y mujeres, aquí hombres y mujeres, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mala lengua de los sabios es como medicamento. Yo te pregunto, ¿cómo son tus palabras? ¿como golpes de espada o son como un huento que da suavidad al cuerpo en tu matrimonio? Hermano, ¿cómo son tus palabras? Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Sabías tú, hermano, que hay muchos tipos de violencia? Acá en México, hermanos, estamos batallando mucho con la violencia intrafamiliar. Hombres que golpean a la esposa, la maltratan. Pero hay otro tipo de violencia. no tienes que golpear a tu esposa físicamente para ser violento con ella. ¿Sabías tú que hay una violencia que es la violencia verbal? ¿Cómo le hablas? ¿Cómo le dices? ¿Cómo le dices? ¿Cómo te dices a ella? Es lo que dice aquí tu avivista. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. La violencia verbal que causa mucho daño. Y la última cita, Proverbios 26, 18, dice, como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y le dice, ciertamente lo hice por broma. Hermanos, ¿han visto a alguien así? Dice, como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte. Bueno, está usando una figura antigua. Por televisión, en algún reportaje han visto a un hombre que enloquece y agarra una pistola y lanza balazos por todos lados y hierra a las personas. ¿A qué mismo? Sí hemos visto mucho de eso. Hombres que de pronto pierden el control, agarran un rifle, una batalladora y sueltan balazos pero a todos lados son gente muy peligrosa. Dice, así, como un hombre que enloquece y haga un arma y dispara al aire y a todos sin querer o sin control. Dice, así es el hombre. Dice, así es el hombre que hace daño con su lengua y luego dice, estaba bromeando. En el matrimonio esto no puede ser, hermanos. Hay hombres que a veces agrenen a su mujer y después, mi amor, estaba bromeando. ¿Tú qué te la crees? Estaba jugando contigo a que estábamos boxeando y te dio un golpe y se me pasó la mano que estábamos jugando. eso no son juegos. Estábamos jugando. Cuando te dije que te pareces a la chimotrufia, bueno, la chimotrufia acá es un personaje de Chavo del Ocho, ¿se acuerdan? Bueno, creo que para él ya también llegó el Chavo del Ocho, la chimotrufia era aquella mujer que salía, bueno, caracterizada. y a veces el hombre puede decir en broma, en broma, mi amor, todo el tema sencillo, mire, estás llorando, nomás que te dices una broma. No, esas bromas no son buenas. Dicen, es como un hombre que agarra una pistola y dispara así sin control, vas a hacer mucho daño. Así es la persona que causa daño a su cónyuge y luego dice, estaba jugando. Entonces, hermanos, ¿cómo está tu matrimonio? Vuelvo a la pregunta original, ¿es de vida? ¿Es de paz? ¿Es de trabajo? ¿Es de esfuerzo? ¿Hay problemas pero entre nosotros hablamos, nos comunicamos y seguimos adelante o es una locura o es un infierno? ¿Sabes qué? Es por tu vocabulario, es el primer lenguaje del amor, las palabras afectivas. ¿Qué palabras usas en tu matrimonio? Dice la palabra de Dios que Isaac, el personaje bíblico allá del Génesis, cuando muere su mamá, Isaac no se consolaba. Aquí vemos un dato medio raro, está comprobado hermanos que cuando uno pierde un ser querido hay un proceso que se llama el proceso del desprendimiento, el proceso del duelo, del desprendimiento y hay un proceso en el cual la persona que sobrevive a la muerte de un ser querido debe llevar y cómo debe superar ese duelo y está comprobado que más o menos al año ya se elaboró el duelo y la persona aceptó la muerte del ser querido, o sea, quien sea, la mamá, el papá, la esposa, un hijo. cuando pasa más tiempo y por ejemplo el ser querido murió y ya pasan dos años y yo todavía no me recupero ahí hay una alarma, o sea, algo no está bien, ya debí superarlo. Dice la Biblia que Isaac, su mamá, hacía tres años que había muerto y él aún no se consolaba, algo estaba muy mal. En tres años Isaac ya debió superar la muerte de su mamá, Sara, pero no podía. Pero ¿saben qué pasó? Dice que su papá le dice al mayordomo, mira, mi hijo ya está en edad de casarse y ve por una mujer y cómprala, o sea, ustedes saben que estamos en la época patriarcal y el matrimonio era así, era un contrato, ve y la dote, te la llevas y pagas por una mujer y me la traes para mi hijo y aquel criado fue y compró a Rebeca y entonces dice que cuando el criado llega con Rebeca Isaac ve a Rebeca y pues Isaac estaba deprimido en tres años por la muerte de su mamá y ¿saben qué hizo Isaac? Dice y Génesis 24-67 dice y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y había muerto y tomó a Rebeca por mujer dice y la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Fíjese ¿qué fue lo que pasó? Tres años Isaac deprimido por su mamá que está mal o sea tres años él llegó a superarlo pero no podía pero dice la Biblia que cuando él ve a Rebeca que llega a su esposa dice la amó y se llevó a vivir a la casa que había sido de su mamá Sara dice y entonces Isaac se consoló de la muerte de su mamá ¿qué significa? que encontró amor e indiscutiblemente los lenguajes del amor uno fue en las palabras mi amor te amo estoy contigo te entiendo y Isaac supera la muerte de su mamá eso es el matrimonio donde tú encuentras la fortaleza para seguir adelante porque hay alguien que te dice te amo hay alguien que te dice te entiendo estoy contigo ¿y quién es? el esposo o la esposa hermanos fíjense Ezequiel recibió una triste noticia el profeta Ezequiel en el capítulo 24 verso 15 dice vino a mi palabra Jehová diciendo he aquí hijo de hombre fíjense lo que le dijo Jehová a Ezequiel dice he aquí hijo de hombre que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos y no vas a llorar no vas a guardar luto y sigue la palabra pero hasta ahí fíjense lo que le dijo Dios a Ezequiel Ezequiel viene para acá te voy a quitar de golpe el deleite de tus ojos y ¿saben qué pasó hermanos? Ezequiel no se quedó pensando ah el deleite de mis ojos pues ¿quién será? ¿qué es eso? no Ezequiel a lo que podemos deducir aquí es que Ezequiel como esposo era un profeta muy romántico porque cuando Dios le dice Ezequiel voy a quitarte de golpe al deleite de tus ojos él entendió exactamente quién era ¿saben quién era? su esposa y lo que Dios le está diciendo Ezequiel tu esposa se va a morir y no quiero que llores bueno aquí lo importante es ¿cómo llamaba Ezequiel a su esposa? le llamaba el deleite de mis ojos Ezequiel era como esposo un profeta muy romántico y cuando Dios le dice te voy a quitar el deleite de tus ojos Ezequiel lo entendió inmediatamente es mi esposa la niña de mis ojos mi dulzura mi luz mi amor esa era la esposa así le llamaba Ezequiel a su esposa el lenguaje verbal ¿cómo le llama a usted a su esposa hermano? ¿cómo le dice de cariño? Dios usa el lenguaje hermano palabras de amor son palabras de motivación ¿cuándo fue la última vez que usted motivó a su esposa hermano o a su esposo para que hiciera algo? primero hermano ¿sabe usted si su esposa tiene algún sueño alguna ilusión alguna meta en la vida alguna vez usted ha platicado con su esposa y su esposa le ha contado mira mi amor es que yo quiero hacer algo en la vida yo tengo un sueño mira mi sueño es que algún día voy a poner ejemplos acá de México ¿verdad? mi sueño es que yo quisiera poner una tiendita o sea una tienda es un lugar donde vender cosas o no yo quisiera poner una estética que en México una estética es un lugar donde donde generalmente son mujeres a veces hay hombres que cortan el pelo te arreglan las uñas de las mujeres tu esposa alguna vez te ha dicho yo quisiera poner una estética ¿y quién le has dicho tú? ¿con palabras de amor le has motivado? le has dicho oye mi amor qué buena idea tú puedes ser talentosa o le has dicho ay mi amor cómo se te ocurre si eres tan torpe tú no puedes hacer eso eres igual que tu mamá muy torpe para todas las cosas así la motiva ¿cuáles son las palabras que reinan en su matrimonio? hermana alguna vez su esposo le ha contado cuál es su sueño en la vida alguna vez su esposo le ha dicho mi amor yo quisiera hacer algo fíjate que quiero hacer esto ¿y qué le ha dicho usted? ¿lo ha motivado con palabras de afecto palabras de amor? alguna vez su esposo le ha dicho mi amor ¿sabes qué? yo quisiera hacer ejercicio me quiero ocupar una bicicleta para andar en bicicleta y ganar condición física y usted ¿qué le dice? ah mi amor tu ejercicio mira la pazota que tienes ¿cuándo vas a rebajar? pobre bicicleta ¿cómo la vas a dejar? o sea ¿qué le dice a su esposo hermana? lo motiva con palabras hermosas lo motiva con palabras de amor ese es el lenguaje de amor el primer lo más elemental miren hermanos la Biblia nos habla de un hombre de un esposo que tiene un sueño ese esposo era David el rey David y David siendo rey aún tenía un sueño muy de él ¿sabe cuál era? él quería ir por el arca a la alianza que estaba en un lugar ajeno y traerla a Jerusalén ese era su sueño y algún día David le dijo a su esposa mi amor yo tengo un sueño el arca quiero traerla aquí a Jerusalén y la esposa ay mi amor que sueñitos tienes no lo motivó no hubo amor y dice la Biblia que un día David le hizo su sueño fue por el arca y él viene bien contento rumbo a Jerusalén con el arca porque era su sueño muy personal y dice la Biblia que cuando va andando a Jerusalén con el arca dice David venía cantando y danzando de alegría y cuando danzaba daba vuelta y la túnica se le subía pero él venía venía contentísimo y dice la Biblia también que desde la casa desde la ventana desde arriba desde una ventana su esposa Mical ve al esposo y lo ve como viene danzando dando vuelta y la túnica se le sube y sabe que dijo Mical mira nada más este viejo el ridículo que está haciendo y David emocionado no se da cuenta y David va y deja el arca donde tenía que estar y dice y vino a su casa bien contento con su esposa compartir el sueño mi amor ya realicé mi sueño me traje el arca pero hermanos como lo recibió su esposa saben como segundo libro de córnicas capítulo 6 verso 20 saben que dice dice volvió luego David para bendecir su casa y saliendo Mical a recibir a David dijo cuán honrado ha quedado el rey hoy de Israel descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos como se descubre un cualquiera sin decoro que palabras tan feas David esperaba mi esposa me va a recibir y contente me dice mi amor lograste tu sueño que bueno que trajiste el arca y no dice la Biblia Mical le dijo mira nada más lo que hiciste te comportas como un cualquiera dando vueltas y te vieron todos ahí las piernas flacas mira como te hiciste el ridículo y David se moleste ¿por qué me dices eso? es mi sueño dice la Biblia que David jamás volvió a estar con Mical el matrimonio se acabó porque no había palabras hermosas porque no había palabras de motivación la pregunta pues hermano es hermano usted motiva a su esposa cuando su esposa le cuenta que tiene un sueño le dice usted mi amor adelante estoy contigo tú puedes Dios está contigo vamos adelante y esto va a servir para ser un mejor matrimonio y estar mejor en la iglesia y ser mejores cristianos o le dice ay mi amor que cosa quieres hacer no puedes eres tonta igual que tu mamá no están igual eso le dice usted hermana que le dice a su esposo cuando su esposo le cuenta un sueño cuando su esposo le dice mi amor yo quiero predicar yo quiero ir a la iglesia y quiero dirigir quiero ser más activo usted que le dice ay mi amor tú en la iglesia si tú no sabes hacer nada mi amor y mejor siéntate que le dice el amor se manifiesta en palabras y palabras de motivación hermanos que le dice pues a su esposo a su mujer palabras santas como es su vocabulario cuando usted se enoja porque los matrimonios cristianos también nos enojamos también a veces entramos en molestias el matrimonio cristiano no significa que nunca peleamos que nunca discutimos si hay confrontamientos pero muy diferentes cuando usted se molesta con su esposa o con su esposo y tiene algo que tratar su vocabulario es santo como le dice a su esposa discuten por cosas es natural pero sus palabras son como espada o son como medicamento el espíritu santo hermanos domina nuestro lenguaje y sé las palabras que debo usar las palabras que usó Mical contra David fueron muy crueles se acuerdan de las palabras que usó la mujer de Job Job estaba totalmente pues deshecho sus hijos habían muerto habían perdido toda su riqueza ahora estaba enfermo y se acerca a su esposa y saben que le dice aún él es fiel a Dios maldice a Dios y muérete no entiendo por qué Job no se murió de un infarto su esposa le está diciendo muérete ya para qué te quiero ya lo perdiste todo muérete de una vez esas no son palabras santas entonces hermanos cuando en su matrimonio hay alguna discusión qué palabras usa palabras santas correctas palabras de amor a veces hay problemas en el matrimonio o en la familia muy muy difíciles y créanlo el lenguaje puede ser como un medicamento hace mucho tiempo hermanos en una ocasión yo iba a la escuela a dar clase a la universidad y no recuerdo por qué no me fui en el carro quizás estaba descompuesto no sé algo pasó y me tuve que ir en un taxi en un taxi en un carro entonces me acuerdo que me paré en una esquina y vino un taxi le hice la señal y se para el taxi me subo al taxi y le digo lléveme a la universidad y allá voy y el taxista me dijo me dice me dice se imagina usted señor qué profesión tengo yo y yo le dije pues no señor no me imagino qué profesión tiene usted y me dijo tengo una ingeniería en alimentos de no sé qué son una ingeniería muy muy importante y me dice ¿sabe qué señor? yo tengo un trabajo muy importante en una empresa yo era el encargado de verificar la calidad de los alimentos de esa empresa que salen a consumir todo el público y si yo era el encargado de verificar y si un día un cargamento muy grande de alimentos iba a salir no tenía la calidad y yo no lo verifiqué y entonces el gerente me manda un mensajito y me dice certifícalo porque es mucho es mucha pérdida y dije no señor es que yo no puedo poner mi firma no puede esto no puede salir porque va a salir al público y era alimento para niños si yo no voy a hacer eso entonces le mandó otro 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 recadito al gerente es que tienes que firmarlo es una pérdida muy grande firmalo para que él salga y dicen yo no lo voy a firmar señor es que yo soy el encargado de evitar la calidad y esto no tiene la calidad y lo van a conseguir niños yo no voy a firmar y ¿saben qué? a los pocos días reestructuraron todo el departamento y pusieron a otro como 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 el que verifica el control de calidad y a mí me pusieron abajo y el otro fácil firmó todo y el elemento salió y a mí me dejaron abajo dice y en la empresa me pusieron la presión de tal manera hasta que me hicieron renunciar y me quedé sin trabajo y me dieron un poquito de dinero y con el poquito de dinero me lo fui gastando hasta que lo último me conseguí este taxi dice y hoy es mi primer día de trabajar como taxista dice y ahorita ¿qué vas a salir? mi hija se me acercó y me dijo papá me siento orgulloso de ti prefiero que seas así que trabajes en esto a que te involucres en la corrupción dice lo que mi hija mi hija me dijo dice me motivó palabras de ánimo papá no me importa que trabajes ahí lo que me importa es que seas honesto eso es lo que el matrimonio necesita cuando nuestro matrimonio va atravesando por cualquier situación las palabras o son espadas que te hunden más o son medicamento que te alivia en una ocasión hace años o menos yo me enfermé y me puse un poquito delicado del corazón me subió mucho la presión tuve que ir de emergencia con un cardiólogo y no se me olvida hermanos le dije a mi esposa sabes que ven conmigo yo no quería ir solo y ya me hizo la cita mi esposa y fuimos con el cardiólogo ya estaba haciendo fila para estar con el cardiólogo ella dio todos mis datos y ya cuando me dicen si me puede pasar le dije ven conmigo yo no voy solo y ya me acuerdo que era un pasillito para llegar al consultorio del cardiólogo llevo la puerta toco la puerta yo me tomo nervioso que me va a decir el cardiólogo y cuando toco la puerta desde adentro me contesta el cardiólogo ¿saben qué me dijo? me dice mi Jesús pásale pásale mi Jesús yo me quedé impactado me llamó por mi nombre ¿y qué pasó hermanos? y no se me olvida pásale Jesús hermanos ¿saben qué? con esas palabras yo me sentí bien tranquilo es más hasta me sentí bien ya me quería ir ya no me revisa pero las palabras ¿cómo te tranquiliza? en el matrimonio esto es así hermanos ¿qué palabras usa hermano? para su esposa para su esposo y una palabra hermanos que no debe faltar para terminar palabras de amor cariñosas que Dios usa con nosotros ¿saben cuál es la otra palabra? perdón hermano ¿cuándo fue la última vez? que usted reconoció su error y le dijo a su esposa amor discúlpame perdóname yo tuve la culpa la última vez que peleamos yo tuve la culpa perdóname yo grité yo te dije cosas perdóname ¿cuándo fue la última vez que usted pidió perdón? ¿o hermana también usted? ¿cuándo fue la última vez que usted le dijo mi amor perdóname la última vez que discutimos yo perdí el control y pedí un cacerolazo discúlpame yo yo tengo la culpa el perdón hermanos es una palabra que no puede faltar en un matrimonio porque la palabra perdón implica humildad implica que somos hijos de Dios y que actuamos como Dios Dios nos perdona Él está con los brazos abiertos ¿y qué hizo usted la última vez que su esposo le pidió perdón? cerró la puerta dijo no, no, no a mí no me pidas perdón o sea ¿cómo estamos con el tema del perdón? una forma de decir te amo es perdóname me comprometo a que intentaré no equivocarme discúlpame la última vez que peleamos la culpa fue mía hermanos otra vez la palabra perdón no puede estar ausente en nuestro matrimonio tus palabras dan vida tus palabras forman tu matrimonio palabras de motivación palabras de perdón para terminar hermanos les repito otra vez la misma pregunta que les he hecho en todo este tema ¿cuándo fue la última vez hermano? ¿cuándo fue la última vez que usted le dijo a su esposa mi amor te amo y usted la miró a los ojos y le dijo te amo mi amor te extraño te necesito eres mi consuelo eres lo que Dios puso en mi camino mi amor perdona hermana lo mismo ¿cuándo fue la última vez que usted dijo a su esposo gordo te amo te extraño eres mi eres mi consuelo Dios te puso en mi camino para seguir adelante el Señor nos dice que el matrimonio es divino es lo que dice la palabra del Señor y el amor no puede estar ausente hemos visto hoy hermanos pues la primer forma de decirte amo y la primer forma es la más sencilla las palabras mañana veremos la segunda van a ser cuatro formas de decirte amo hemos empezado por la más perdón cinco formas de decirte amo hemos empezado por la más elemental la que alguien puede decir pues eso es sencillo pero es lo más complicado a veces en un matrimonio las palabras el lenguaje más elemental que Dios hermanos nos dé sabiduría a nosotros los matrimonios cristianos para entender que si Dios siendo Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras para que entendamos el lenguaje ¿quiénes somos nosotros hermanos para en nuestro matrimonio no usar muchas formas de decirle a nuestra esposa o al esposo te amo que Dios nos dé sabiduría hermanos para entender la importancia de este primer lenguaje las palabras y usar palabras afectivas palabras cariñosas palabras de amor que den vida a nuestro matrimonio gracias hermanos son muy amables por su atención gracias por su invitación vamos a continuar adelante con nuestro culto con los actos que continúan y mañana hermanos primeramente Dios continuaremos con el segundo lenguaje el amor que tenemos muy importante que Dios los bendiga y continuamos hermanos con nuestro servicio de adoración al Señor con el segundo lenguaje con el segundo lenguaje